Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Motivando tu Día con Jessica Leonardo. Para mí es un grato placer estar aquí con todos ustedes compartiendo cada contenido que Motivando tu Día trae para bendición, para edificación, para también motivarnos y ayudarnos a que cada día tenemos que ver el lado bueno de las cosas. Y en este mes estamos celebrando el mes de la familia, sabiendo y reconociendo de que todos los días deben ser días de la familia. Pero como para cada cosa hay un día, estamos celebrando el mes de la familia. Y como hemos estado compartiendo desde el principio de este mes, ahora vamos a hablar acerca de la importancia de la familia, las ventajas que hay, que existen al poder nosotros pertenecer a una familia. Y al final estaremos también orándole al Señor por cada familia de esta tierra, para que sea Dios quien nos ayude a poder pertenecer a una familia y también valorar aquellas familiares que tenemos. Y si hay alguna persona que no tiene familia cercana por equio y razón, pedirle al Señor que también sea Él bendiciendo su vida para que puedan algún día formar esa familia, que es el diseño perfecto que Dios ha destinado desde el principio en Génesis. Ahora yo te invito en este momento a que conmigo cierre tus ojos si puedes, si no, mantente ahí en comunión para presentar al Señor este tiempo, sabiendo de que Dios es el que se glorifica, es el que habla a través de nuestras vidas y en este programa. Así que te invito a que te pongas en comunión. Padre Celestial, en este momento te doy las gracias por tu amor, tu misericordia, tus proezas. Gracias, Señor, porque una vez más el estar aquí, Señor, transmitiendo a través de las diferentes plataformas, Señor, podemos darnos cuenta, Rey, que tú eres bueno, que tú eres grande, Señor, que tú eres real. Y el poder estar celebrando y cada día poder ver, Dios mío, nuestra familia, el día a día, podemos darnos cuenta de que tú eres bueno. Y en este mes, Señor, queremos, Padre, que nos ayude a poder darle el valor que realmente se merece a la familia y poder compartir con nuestros familiares, Señor, independientemente de lo que sea, Señor. Permítenos, Padre, que este programa sea de bendición para cada uno de los que están aquí prestando atención y ayúdanos, Jehová, de los ejércitos, a poder nosotros tomar en cuenta, Señor, y poner en práctica todo lo que vamos a estar aprendiendo, todo lo que vamos a estar hablando, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Ok, está bien. Pues yo dije, ay, ay, ay. Entonces, como hemos estado hablando al principio del programa, damos gracias al Señor por tu vida, que estés ahí prestando atención y esperando que todo lo que vamos a estar compartiendo durante lo que resta de este mes de noviembre, podamos nosotros poner en práctica lo que tiene que ver la familia, la familia que realmente es un regalo que Dios nos permite y que tenemos también que prestarle mucha atención y ponerle amor a todos nuestros seres queridos. Entonces, como he estado diciéndoles en la palabra del Señor, podemos ver que desde Génesis, Dios instituyó la familia con Adán y con Eva. Y su principal objetivo fue de que pudieran amarse, de que pudieran multiplicarse y que pudieran vivir en coinonía. Entonces, vemos básicamente que en muchos pasajes del Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos donde personas formaron familia a través de las promesas del Señor, como Dios le fue ayudando, como Dios le fue hablando y muchos buscaron la dirección del Señor antes de formar una familia, que es muy importante. Si todavía tú no tienes familia, digamos que directamente ya con tu esposo o tu esposa, pero en algún momento tú piensas tenerla, siempre es bueno pedir al Señor que nos dirija, que nos ayude a nosotros poder saber elegir, porque a veces decimos no, porque eso es una buena persona o es alguien que realmente vale la pena. Y a veces solamente nos fijamos en la apariencia o en que esa persona puede sustentar nuestra familia, que puede tener estabilidad económica y eso es muy importante. Pero a pesar de la estabilidad económica, también hay que saber si realmente vamos a esa persona, si realmente queremos formar una familia con esa persona, si es la voluntad del Señor, si es el momento, porque muchas veces es la persona, pero no es el momento. Siempre es bueno buscar la dirección del Señor. Si ya tenemos la familia, orar al Señor, agradecerle al Señor por nuestra familia. Y lo que el Señor quiere es que nosotros podamos siempre buscar su dirección y que podamos tenerlo a Él en el centro del hogar. Entonces, algunos ejemplos que yo quiero mencionar acerca de personas que formaron su familia en el Antiguo Testamento, está Abraham, está Isaac y también está Jacob. Pero podemos ver que Abraham, a pesar de su larga vida, de los años que estuvo viviendo junto a su esposa, que en un momento pensaron que no iban a poder tener descendencia, que no iban a poder, digamos que agrandecer esa familia, de salir simplemente del esposo y la esposa para poder tener hijos. Dios, al final, le dio la promesa. Dios le dio una promesa y la cumplió conforme a su voluntad, dándole a su hijo Isaac. A pesar de la larga edad que tenía esta pareja, que para muchos es imposible, es muy difícil, pero para Dios nada es imposible. ¿Qué más quiero también destacar en este momento? Sobre la familia de Isaac también. Dice aquí que bajo la dirección del Señor, el siervo de Abraham viajó una larga distancia, el siervo de Abraham viajó una larga distancia a fin de encontrar a Rebeca, quien fue una mujer justa para que fuera la esposa de Isaac. Y esto podemos verlo en Génesis 24. Abraham le dijo a su siervo, mira, yo quiero que tú vayas directamente a la parentela, donde mis padres, de mis orígenes, del lugar donde yo salí, porque sabemos que Abraham salió de su tierra y de su parentela, a la tierra que Dios le había mostrado, que Dios le había prometido. Y él salió por fe y por esa misma fe también que tuvo Abraham. Dios le prometió un hijo y le dio su hijo a pesar de su larga, de su larguedad. Entonces vemos que Abraham le dice a su criado, mira, yo creo que tú me busques una mujer justa, una mujer, una doncella, una joven que sea de cerca de nuestros familiares, que sea de nuestro linaje, para que pueda mi hijo casarse con ella. Y el siervo de Abraham fue y le pidió dirección al Señor, le pidió señales al Señor para poder encontrar a esa doncella que estaba buscando, porque de verdad que eso era muy importante para Abraham. Y el siervo de Abraham lo entendía. Y resulta que así como él le pidió las señales al Señor, le pidió su dirección a Dios, así mismo encontró a esta doncella, hasta que al final pudo, pudo entonces, digamos que desposarla junto a Isaac. ¿Qué más podemos ver? Un ejemplo de que creó también, formó su familia, bajo la dirección también, buscando la dirección del Señor, buscando la guianza, buscando el linaje, porque también tenemos que saber que no vamos a unirnos a una persona en yugo desigual. Básicamente, una persona que si tú vas a la iglesia y la otra persona lamentablemente no va a la iglesia, siempre habrá entonces siempre una controversia. Entonces, en ese aspecto así de la cultura, ellos procuraban siempre buscar personas que fueran creyentes, que tuvieran la misma cultura en ese aspecto con Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos lo fueron haciendo de esa manera, aunque sabemos que hay otros casos de personas que se desviaron, buscaron familiares, conocieron otras mujeres fuera de la cultura de ellos, que al final, lamentablemente, tuvieron también consecuencias. Entonces, vemos que Jacob también buscó esposa para allá, para la parentela donde estaban sus familiares, para esos lugares. Y resulta que él luchó, luchó y trabajó por una joven que él amaba, que él quería. Claro, en una, el padre de ella lo engañó en cierto aspecto porque él le quería a la menor, pero lamentablemente el papá no se puede ir la menor si la mayor todavía no se había casado. Entonces, fue realmente, realmente es una larga historia, pero al final, él tuvo que luchar 14 años para poder estar con la mujer de su vida. Pero lo logró, que es lo importante, formó su familia en su momento. Y podemos ver que son ejemplos de cómo Dios respalda a la familia, cómo Dios quiere que nosotros podamos vivir en familia, podamos vivir amándonos, siempre cuidándonos y tratándonos en ese aspecto. Quiero resaltar algunas ventajas o importancias también que tenemos cuando vivimos en familia. Una de ellas es que cuando crecemos en una familia, podemos crecer con valores, podemos crecer con principios. Todo va a depender de la cabeza, claro, de los padres, pero es siempre, siempre es importante que cuando nosotros podamos tener ese privilegio, aunque sea criarnos con nuestro padre, con nuestra madre, o criarnos con algún familiar de una forma u otra, porque tenemos que, sabemos que pasan muchos casos que uno dice, vean acá, pero es que no pude criarme con un familiar cercano, o tuve que criarme con una abuela, pero, y al final me di una buena persona, excelente, eso está bien, porque nosotros mismos no destinamos, ni decimos, ay, yo voy a nacer con mi padre, o voy a nacer, a quedarme con mi madre cuando nazca, etc. Nosotros no lo determinamos, las circunstancias realmente se dan. Entonces, lo importante es que cuando nosotros crecemos en una familia, sea con el padre, con la madre, con el primo, con el abuelo, la abuela, porque he escuchado muchas personas, tengo muchos amigos que se han criado con abuelos, y han sido instruidos, tienen principios, y eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros estamos en familia, podemos desenvolvernos como individuos, y también podemos integrarnos a la sociedad, podemos vivir en coinonía, podemos hablar con otras personas. Cuando nosotros también crecemos en una familia, cuando crecemos en cierto aspecto, cuando tenemos a alguien que nos da de su amor, que nos cuida, que nos protege, nosotros también podemos dar amor, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, básicamente, esa es una de las importancias que podemos encontrar en la familia. ¿Qué más podemos ver? Eso ayuda también a mejorar el conocimiento y la comprensión de los antecedentes familiares. Por ejemplo, conocer la cultura de nuestra familia, digamos que conocer curiosidades de ella, que es donde yo nací, papi, que es donde tú eres. Cuando nosotros estamos en familia, podemos preguntar, podemos indagar, podemos, por ejemplo, irnos un fin de semana para el campo, para el pueblo de donde son nuestros familiares. Podemos saber que por qué me pusieron en el nombre de Jessica, o que por qué, de dónde viene, de qué lugar viene el apellido, nuestro apellido. Podemos nosotros indagar, podemos sentir curiosidad, y podemos descubrir esas curiosidades, esos datos, cuando estamos en familia. Cuando conocemos, podemos preguntar, podemos indagar. Y eso es muy importante, cuando nosotros nos damos cuenta de dónde venimos, porque más adelante siempre hay alguien que nos pregunta, ven acá de dónde tú eres, y tu familia, esos apellidos, de qué lugares son, me suenan como que son de tal lugar, del sur, del este. Y todo realmente depende, como nosotros convivamos en familia, eso puede ayudarnos a nosotros saber de qué lugar somos, cómo nos podemos desarrollar, cómo podemos seguir creciendo, qué diferencia hay donde yo me crié, cómo vivo ahora, cómo yo puedo crear esa relación. Eso es muy importante. ¿Qué más es bueno poder resaltar? Que en la familia podemos estimular la creatividad. Podemos estimular la creatividad en la familia. Los padres son expertos, especialmente las madres, y también son expertas, y en cierto aspecto también los padres, en crear cosas. A veces no sabemos cómo se arregla esto que está en la casa, podemos decir. Y el padre comienza a verificar, pero déjame ver cómo que se puede hacer esto. Y el padre se pone creativo porque tiene una familia, quiere echar para adelante, quiere buscar la manera de poder solucionar eso. Por igual la madre, ¿qué me hace falta? ¿Cómo yo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo hacerle, coserle esta ropa a mi hijo? Uno se vuelve creativo cuando está en familia. ¿Qué más podemos ver? Nos damos cuenta de muchas cosas fascinantes, y podemos también recibir inspiración a través de ellos. Y cuando recibimos inspiración, motivación, acerca de nuestros familiares, de cómo son, de dónde crecieron, las dificultades que pudieron pasar a nuestros familiares, pero para estar en el día, en el hoy día, donde están. Y nosotros poder ver esa diferencia. Cuando crecemos, podemos también darnos cuenta que eso nos inspira y nos ayuda también a nosotros a poder inspirar a otras personas, para que también esas personas puedan, puedan esas personas también ser nutridas, y puedan también por igual decir, hey, pero si ella pasó por eso con su familia, yo estoy pasando por esto, estoy pasando una situación similar, pues yo también puedo sobrellevarlo, yo también puedo pasarlo, porque cada situación es diferente, cada familia es diferente. No hay familia perfecta. No hay familia perfecta. Siempre hay alguien que es más loco, otra persona que es más cuerda, que tiene más juicio, otro que es más serio, otra que es más alegre. Todo va a depender, pero al final somos una familia. Si fuéramos todos iguales, no hubiera como que esa química, no hubiera algo que pudiera destacarlo, pero como somos diferentes, somos diversos, con diferentes personalidades, eso es lo que nos hace realmente estar en familia, lo que nos hace ver que somos una familia, con altas y con bajas por igual. Entonces es bueno que nosotros podamos darle ese valor a nuestra familia, independientemente de cómo sean, independientemente de cómo hayamos crecido en familia, podemos buscar el lado positivo de eso, el lado positivo de nuestra familia. Tal vez tú puedes decir, ay, Jessica, es que yo me crié solamente con mi papá o me crié solamente con mi mamá y no siento como ese amor hacia el otro por igual, pero vamos a buscar la manera. Si tu padre, si tu madre aún tiene ese privilegio de que esté vivo, algún familiar, tus abuelos, algún allegado, busca la manera de crear esa economía, reestablecer esa relación, vamos a buscar la manera de hacerlo, sea visitándolo un día, sea llamándolo, porque la verdad es que después que una persona parte de esta tierra, lamentablemente no tiene parte ni suerte de lo que se hace debajo del sol. Pero qué lindo es que si están con vida, nosotros podamos darle el valor que se merecen. No, Jessica, que yo lamentablemente, si me trata mal, yo no puedo tratarlo bien. No, vamos a buscar la manera, cambiar eso, apagar por con bien al que nos ha hecho mal. Vamos a apagar con bien, porque al final esa persona va a reconocer de que estaba haciéndolo mal, de que fue quien te hirió y va a buscar la manera de también buscar esa coinonía, esa relación contigo. Vamos a buscar la manera de poder establecer, restablecer ese lazo familiar, sin importar lo que haya pasado. Tal vez estés enojado con tu esposo, con tu esposa. Ve, búscale algo, pide perdón. No esperemos a que pase algo fuerte para entonces reconocerlo. Vamos a buscar la manera de nosotros decir, hey, yo voy a hacer lo diferente. Discúlpame. Ok, esta vez tu gana, porque no siempre podemos ganar, ¿verdad? No siempre podemos perder, no siempre podemos ganar. Por igual. Entonces, hay que buscar la manera, porque si nos dejamos llevar de las discusiones, nos dejamos llevar de los problemas, la vida entonces de la familia se puede separar. Y lo importante es saber convivir con las diferencias, pero saber de que más de las diferencias y más de los problemas siempre habrá algo mejor, siempre habrá algo más positivo que negativo. Por igual, yo siempre recuerdo un ejemplo que alguien cuando yo era jovencita lo puso y se me quedó en mi corazón de que hubo un día que una persona dijo, le dijo a un grupo de personas, yo quiero saber que ustedes ven aquí y había un punto en el centro, había un punto en el centro de una hoja en blanco y todas las personas se fijaron en el punto y todas las personas comenzaron a decir, no, yo veo un punto, yo lo que veo es un punto, es un punto que yo veo algo negro y al final ninguno pudo decir que alrededor había todo blanco con un punto negro. Se fijaron más en el punto negro que en la hoja que básicamente el 99% era blanco. Los demás se fijaron en ese punto negro. Entonces, vamos a buscar la manera de ver el lado positivo, vamos a buscar la manera de decir lo bueno de nuestra familia y en base a eso entonces vamos a ver de que realmente estar en familia es un privilegio. Muchas personas por fuera les gustaría estar en familia, por lo menos tener a alguien a quien llamar y muchos lamentablemente no lo tienen por ello y hay razón. Así que vamos a buscar la manera de darle valor a nuestra familia y de tratar de que a pesar de los días buenos, los días no tan buenos podamos sacar a relucir la importancia que realmente tiene nuestra familia y que sobre todo en nuestra familia reine el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el que puede construir, el que puede restablecer, el que puede unir una vez más a nuestra familia. Esta es la reflexión de este día que quiero compartir con todos ustedes. Ahora vamos a una breve pausa y en breve retornamos con más en relacionado a las peticiones por nuestra familia. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Aquí continuamos en tu programa Motivando tu Día a través de Neutral FM y Jessica Leonardo te hace compañía como cada semana. Ahora yo quiero que ahí donde te encuentres te pongas en comunión y vamos a aclamar al Señor delante de su presencia a presentarle nuestras peticiones acerca de nuestra familia. Sea que estés pasando un momento difícil, sea que hayas discutido con tus padres, tu pareja, que tú quieras restablecer esa relación. Sea que estén pasando por un problema económico en tu familia, vamos a estar orando en este momento delante de la presencia del Señor y te invito a que si tienes que agregar en los comentarios, agregar a alguien por quien tú quieres que ore, siéntete en la libertad de poder expresarlo porque aquí vamos a estar también clamando delante de la presencia del Señor. Bien, vamos a ponernos en comunión. Padre celestial, en este momento venimos delante de tu presencia, Jesús, sabiendo y reconociendo de que tú eres el Dios que responde, que tú eres el Dios bueno, el Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios que abre puertas, Señor. Cuando pensamos que ya no hay solución, cuando pensamos que no hay quien abre esa puerta, tú eres el que abre puertas, el que responde nuestras peticiones conforme a tu voluntad. Te presentamos en este momento cada familia de mis amigos, de mis hermanos que están ahí viéndome a través de las diferentes plataformas, Señor. Permítenos, Padre, poder aprovechar a nuestra familia, disfrutar de nuestra familia, poder valorarla. Mira, Señor, que a veces comenzamos a quejarnos, a quejarnos, y decir, ¿por qué es que no me valoro? ¿Por qué no me quieren? Señor, y a veces nos quejamos tanto que nos olvidamos de las cosas buenas que tenemos, Jehová, en nuestra familia. Ayúdenos, Padre, abre nuestros ojos para poder ver el privilegio que tenemos de vivir en familia, de vivir en un hogar, sea con hermanos, sea con un padre, con la madre, con los abuelos, Señor. Te pido que pongas una protección especial sobre cada familia, Jehová, sobre cada miembro de cada familia, Señor. Cúbrelos con tu sangre, bendícelos, ayúdalos, guárdalos, líbralos de todo mal, donde quiera que se mueva cada familia, de cada persona, Señor, de esta tierra, de esta nación, de República Dominicana, Jehová, sea tu protección sobre cada uno de ellos. Líbralos de todo mal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, Señor, sabemos también que cada familia pasa por diferentes situaciones. Mira la situación económica, el área económica, Señor. sea usted proveyendo cada necesidad, visita cada hogar en este momento que está atravesando por alguna necesidad, y sea usted abriendo puertas a favor de cada familia, a favor de cada hogar, suple cada necesidad, sea la que cada familia necesita, pueda recibirla conforme a tu voluntad. Señor, los alimentos que necesita, por igual, te pedimos salud por cada familia, Señor. Tú conoces a aquellos que están padeciendo de cáncer, que están padeciendo de diabetes, que están padeciendo, Dios mío, de hipertensión, que están padeciendo de diferentes enfermedades, Señor, donde quiera que se encuentre, te pido que obres de manera especial en cada familia. Aquellos que estén en sus familiares en algún hospital, en algún centro médico, Señor, visítalos, pasa tus manos sobre ellos, Señor, y lleva sanidad, porque confiamos y creemos, Señor, que para ti nada es imposible. Nuestra familia está en tus manos, obra de una manera especial en cada uno de ellos. Creemos, Padre, que para ti nada es imposible, Jesús, que tú eres el grande, que eres el todopoderoso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Dios mío, porque confiamos y creemos, Señor, en que tú eres el que trae respuesta a cada familia. Tú conoces aquellos hogares, Señor, que han discutido, que muchos han pensado separarse. Te pido que en el nombre de Jesús te lanzaré e intercedas a favor de cada uno de ellos. Espíritu Santo, intercede a favor de cada hogar. Jehová, que tú seas, Padre, quien entre a cada familia y permita, Dios mío, que pueda haber coinonía, que pueda haber comunicación, que es la base de todo, Señor, para que puedan poder sobrellevar las diferencias, Padre. Jehová, y que no terminen, Dios mío, con algo, Padre, que bien usted ha dicho que es hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, Señor. Jehová, cada niño está en tus manos también, que muchas veces son los que más sufren, Señor, por esa situación. Gracias, Padre, porque tú eres el bueno, porque tú eres el grande, porque creemos, Señor, que tú eres el que restaura a las familias, restaura a cada familia, restaura a cada corazón, que sobre todas las cosas ellos puedan darte a ti el centro, Señor, de su hogar, que cada familia pueda orar juntos, que puedan leer la Biblia juntos, que puedan tener su devocional, Señor. Jehová, y que puedan instruir sus hijos en tu camino, Padre, para que puedan ser diferentes, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que ora. Gracias, porque sabemos que tú eres el que trae respuesta a cada familia, aún aquellas peticiones que por una causa u otra tal vez no me lleguen a la mente, pero que sí lo que está en este momento viéndome, Señor, están atravesando, te pido que también obres a través de ellos. Gracias, Padre, porque para ti nada es imposible, porque tú eres el que sigue obrando a favor de cada uno. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias por cada familia, gracias por la familia del gran Olman, Dios mío, que está ahí siempre en los controles. Bendice a su familia, guarda su entrada y su salida, suple sus necesidades, Señor. Yo vais a usted con cada uno de ellos, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de tu programa, Motivando tu Día, en esta, digamos que en esta versión familiar, trayendo para que podamos darle el valor que realmente nuestra familia necesita. y te exhorta que le digas a algún familiar, hey, te quiero, le des una llamada a algún familiar, si no tienes un familiar por el que oye razón, que te siente solo o que tú dices, oye, no tengo familia, llama a alguien cercano a ti, un amigo, un vecino, alguien que ha sido la mano derecha para ti, acércate a él, porque esos también son familiares, son familiares, y muchas veces son más familiares cercanos de nosotros, que los de sangre, así que espero que Dios te bendiga de gran manera que tú puedas compartir este contenido con más personas para que también sean edificadas a través de todo lo que hemos estado compartiendo, Dios te bendiga, Dios te guarde, Jessica Leonard estuvo acompañándoles y en los controles estuvo el gran Olman, será hasta la próxima semana, bye, bye.